Paso a la derecha, paso a la derecha, paso a la derecha 19, 14 metros, se me hace que están arriba de nosotros 7 metros 8 metros, están arriba Podemos ir despacito por ellos, marca uno nada más Ya deben saber que ha sucedido Abierto el drone, ok He's right there ¿Dónde wey? Yo no vi nada No maté, maté uno wey, lo rematé más bien Viene el gas wey, viene el gas wey, déjalo a la verga wey Aquí hay, aquí hay placas wey Yo traigo 5 pero no tengo que traer Me hace que sí wey Ah ya, ya lo vi ¿Qué más quefa de brindaje wey? Déjame compro que un UIV o que no? No compro dos racimos wey Hay que moverme wey No va a marcar nada el radar wey Ya lo trae el gas wey Vamos a avanzar para que lo empuje wey, para agarrarlo de frente wey Basta de cuidado si me dispara ¿Hay manera de guardar tus armas y correr más machín? No wey Tenemos gente de este lado Ah Está reventado, está reventado También, también de aquí atrás Vehículo, vehículo Ahí está la corona wey No, por dentro del carro wey No, por dentro del carro wey Ten cuidado, ten cuidado que hay un mato ahí dentro wey Ya no vi donde se metió el puto este wey Wey, aquí andaba wey, aquí andaba Ah ya se fue Te quedaste pelado Oye, aquí lo marca, aquí lo marca Espérame 47 metros wey, hacia el oeste Se marcha la corona wey, se está moviendo No, 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 aquí está, aquí está, aquí está Todos 37 metros wey 29, están aquí atrás de la barra wey Ah, ahí te va wey Ah, ahí te va wey Están aquí atrás de esta madre eh, porque tengan cuidado wey Estoy en el drone Si, les cagas el palo con esa madre wey Aquí está Contact Hay otro wey Aquí lo tenemos a un lado, pero aquí lo tenemos a un lado Dos, tres wey Hay cuatro pelados wey, en el edificio ese de la derecha Aquí lo escuché correr wey Aquí lo escuché correr wey Son cuatro wey, en ese edificio que tienen enfrente wey Ok Uno está justo detrás del hangar del lado izquierdo Salga de aquí a la verga Ya, ya, ya Vente pelado, vente, vente, vente Están ahí cerrados wey, mejor lo esperamos a que salgan wey Todos los de nalgas, mejor Todos los de nalgas, mejor Enemí UAV, overhead Friendly loadout drop on the way Se van a comer ellos todos los... Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Destination marked Bola güey, buena, buena, buena Buena güey, buena, buena Si güey, aquí en la pincherilla nos van a salir de todos lados Ok Precision Airstrike Traen, tiene Puta madre Que Tienen UAV Tengo Precision Airstrike Cual que agarre El radar si yo Si wey Hay una mascara wey Got a gas mask here Run, get to the goal Si, vamos a avanzar wey Si wey, vamonos, vamonos Escucha un sniper por aqui, ten cuidado Y ese pedo que estoy marcado se acaba en esos 34 segundos? Si wey, 3 minutos, algo asi Tengo un contador ahi que le faltan 27 Te quedaste pelota, te quedaste Si wey Yo si, yo si, yo si, yo si veo Si wey, vamonos, vamonos Ten cuidado porque escucha un sniper aqui cerca wey Si, aqui anda gente Agarra la Oye, yo lo agarro, el contrato ese wey Vergas ya Tenemos jefe de izquierda wey Ya estoy, ya estoy, ya estoy Alive, muster strike, inbound Alive, muster strike, inbound So, stay inbound No veo donde Estar arriba del techo wey Wey, toca tu mano wey Cala, ven, cala, ven, cala, cala, cala Cala, 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 cala Corabo дан cuidado, da cuidado Dan cuidado Casterazo, gas franchise, freete, 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 freete Se van a querer subir al techo wey 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 Voy a tirarlo ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Bueno cabrones! ¡Tengo un pato a aquel lado! ¡Tengo un pato a aquel lado! Aquí no tenemos a un ladito wey ¡Tengo un pato a aquel lado! ¡Tengo un pato a aquel lado! ¡Tengo un pato a aquel lado! ¡Tengo que ir por aquí a huevo wey! ¡Tengo que separarnos wey! ¡Tengo un pato a aquel lado! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí tiene que estar wey! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hace! ¡No vi! ¡Ale! 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 ¡Está reventado! ¡Está reventado! ¡Ale! 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 Gracias.